¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar por el título, en el análisis que vamos a hacer ahora, sobre cuál sería el peor error de Javier Milley en vistas a las próximas elecciones, es decir, la definición entre Sergio Massa y Milley. ¿Por qué decimos que podría cometer un grave error Milley? Bueno, yo creo que desde el punto de vista teórico, vamos a hablar del punto de vista teórico, vamos a hacer un análisis fundamentalmente, o por lo menos vamos a tratar de hacer, lo que ha quedado, lo que nos ha dejado esta elección y por qué no sería conveniente que ciertas acciones las lleve adelante Javier Milley por la cuestión del grueso de sus seguidores. Miren, vamos a tener acá a un Sergio Massa, que desde mi punto de vista Massa ha llegado a un tope, un 36%, un 36% que ha conseguido a partir de, bueno, todo el aparato peronista, el kirchnerismo, aunque podemos decir que hay muchos peronistas descontentos que no lo han votado a Sergio Massa. Por otro lado, tenemos a Milley, un Milley que, bueno, ha logrado casi un 30%, un 30% de votos, y que este grupo o esta cantidad de personas, como yo les decía, es la gente que odia a la clase política, es decir, a los políticos, tantos peronistas, radicales, es decir, están cansados de la clase política argentina. Por lo tanto, es muy difícil que este cúmulo de personas, o esta cantidad de seguidores de Milley, pueda en algún momento variar. Lo cierto es que es muy difícil que pueda variar, pero hay un desencadenante que puede producir esto, lo que yo llamo el error de Milley. Y después tenemos acá, a lo que quedó de Bullrich, ¿no? Bullrich con un 23%, creo. Bueno, y después hay otro candidato que era el 6%, creo que era Schiaretti. Bueno, en fin, lo que sucede acá es que justamente tenemos que pensar que hay votos para repartir en esta zona. Bueno, esta es la zona en la cual se van a definir las próximas selecciones, es decir, quién le va a dar, este sector es el que va a tener que definir quiénes son, a quiénes van a ir a parar esos votos. Y cuando decimos el error más grave que puede cometer Milley en este momento, es ir a buscar o encontrarse con los políticos del PRO. Es decir, quizás hay una cierta, podríamos decir, están cerca las visiones, ¿no? O quizás no tanto, pero bueno, mediáticamente sí lo están. Y hay muchas personas que creen que este posible acercamiento es el único punto que creo le podría hacer perder votos a Milley. Y es decir que Milley ose juntarse o con Macri o con Bullrich o con Larreta o con cualquier de los otros políticos, porque en realidad este conjunto de votantes que tiene Javier Milley, es un conjunto duro que justamente han ido con Milley, porque no soportan a la casta política, es decir, a los que están con Bullrich, a los que están con Massa, a los que están con Cristina, es decir, a los que están del otro lado. Son los desencantados de la política argentina que no quieren saber más nada con los políticos. Por eso justamente no han votado a Milley. Sería quizás una gran tradición de Milley juntarse con a los cuales él ha llamado casta, más allá de que posiblemente ha recibido un gran reproche por parte de sus seguidores en cuanto a la unión que tuvo con Barrio Nuevo en algún momento. Pero bueno, entonces acá yo creo que se va a definir la próxima elección el 19 de noviembre. Creo que es el 19 de noviembre. Bien, si nos vamos a Córdoba, vayámonos a Córdoba por un momento, vamos a buscar el color celeste. Nos vamos a Córdoba por un momento. Este es el conjunto de votantes que han votado a Schiaretti. El 6%, tenemos un 6% aquí. ¿Cuántos de estos...? Tengamos en cuenta que el kirchnerismo en la ciudad de Córdoba es detestado. Esto es decir, siempre ha tenido un fuerte rechazo por parte de la sociedad cordobesa el kirchnerismo en su conjunto. Es decir, no ha sido querido. Puede salir Schiaretti hoy a decir que voten a masa. Sí, puede salir a decir cualquier cosa. Lo cierto es que van a tener en cuenta sus palabras. Yo creo que ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil como en otras épocas que muchas veces salía un dirigente político y decía, bueno, estos son mis votos, ustedes vayan y voten a tal candidato. Era la orden, ¿no? Yo creo que eso se ha terminado definitivamente. Y yo calculo que unos 80% aproximadamente de los seguidores de Schiaretti van a ir a parar a Migley. En caso de que Migley, obviamente, no se junte con, estamos hablando, con Macri, con Larreta o con Bullrich. Es una condición sine qua non porque en ese caso podríamos ver que este 30% de Migley podría disminuir porque muchos de sus votantes al sentirse frustrados por esta situación, este acercamiento ilógico, es decir, de un candidato que ha denostado a la casta política, se está juntando nuevamente con la casta política. Es decir, acá yo calculo que por lo menos un 10% podría perder Javier Migley de juntarse con el candidato del pro del radicalismo. Que en definitiva, quienes lo han votado, lo han votado justamente porque están en desacuerdo con todo el arco político. De este 80%, como le decía Schiaretti, acá puede ir un 20%, pongámosle, un 20% puede ir para masa. Es decir, si tenemos que los 80, bueno, más o menos pongámosle un 2% más. Un 2% más y acá diría, bueno, acá no hemos equivocado. Acá sería un 4%. Un 4% para Migley. Y bueno, habrá que definir qué es lo que sucede ahora con Bullrich, con los votantes de Bullrich. Los votantes de Bullrich, digamos, es también en cierta medida, lo une el espanto porque la mayoría de los seguidores de Bullrich, o seguidores de Macri, o de algunos radicales un poco más conservadores, los lleva a pensar a las políticas más cercanas a Javier Migley. Es decir, que aquí estaríamos hablando de la posibilidad, la posibilidad cierta de que muchos de estos votantes, porque en realidad estos votantes nunca estarían dispuestos, o la gran mayoría estarían dispuestos a votar a Sergio Massa. Más allá de que, por ejemplo, el hijo de un ex presidente radical haya dicho que en realidad hay que votar a Massa. Yo creo que gran parte de los interlocutores del radicalismo han quedado descartados justamente por el hecho de que el radicalismo ha sido cooptado totalmente por el PRO, y bueno, carecen de autoridad moral y de autoridad organizativa, ¿no?, para poder dar un paso adelante en materia política. Por eso creo que esas serían las chances de Javier Migley de ganar en segunda vuelta. Lo que sí creo, y esto es fundamental destacarlo, es que en el caso de que Migley tuviera o cometiera el error de buscarse a Macri, o juntarse con Macri, a los cuales gran parte de sus seguidores lo consideran un fracaso de la política, o Bullrich, o su defecto Larreta, o cualquier otro, yo creo que ese sería el final definitivo de Migley. Bueno, habría que ver, quizás, estratégicamente, Javier Migley no quiere ser el presidente de Argentina en este momento. No es nada fácil para cualquiera que vaya a ser el próximo presidente tener que encontrarse con los desbarajustes económicos que tiene la República Argentina, la cantidad de deuda que tiene que pagar en el año 2024, 2025. Esto se torna casi inviable, pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Quién va a hacer el ajuste? Bueno, Migley lo prometió, el ajuste, cosas que no ha hecho Massa. Massa, bueno, ha tenido una visión tanto distinta de la economía y de la política. Pero bueno, quizás eso es lo que le ha dado este empujón, ¿no?, a un 36%. Pero bueno, lo que estamos analizando en este momento es justamente el error que podría cometer Javier Migley juntándose con, a lo que muchos consideran, la casta política. Así que bueno, les hago la pregunta. Contésten ustedes, muchachos, si es conveniente. Es conveniente que Javier Migley negocie o no negocie con el PRO. O al menos que le hace falta a Javier Migley negociar con Mauricio Macri, con Larreta o con Patricia Bullrich para que necesariamente sus votantes vayan hacia su sector. O simplemente muchas de estas personas van a ir hacia el sector de Migley, perdón, porque, lógicamente, jamás votarían a Sergio Massa. Bueno, les dejo la pregunta abierta. Es una incógnita lo que va a pasar en la República Argentina en los próximos días. Pero bueno, como siempre les digo, si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal. Allí están las redes sociales. Pueden suscribirse también a Instagram, a Twitter, a Facebook. Y bueno, les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau.